Para el economista Gerson Salgado, las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en cuanto a la economía del país, sus números quedaron cortos, puesto que considera que la caída del PIB será mayor que menos 5%, a como lo proyecta dicho organismo. Bien, si bien es cierto que las estimaciones que dan los organismos internacionales como la Cepal, el Banco Mundial o el FMI, para Nicaragua y cualquier otro país de América Latina se basan en datos oficiales, es decir, en aquellos datos que emiten las autoridades de cada país, llámese Banco Central, llámese Ministerio de Hacienda u organismos encargados de llevar las estadísticas económicas y sociales, estos toman sus criterios o sus supuestos en base a su experiencia, a lo que ellos analizan en la región, ¿verdad? Y es en base a esos supuestos que han tomado las autoridades nacionales y los organismos internacionales que podemos encontrar el principal origen de las diferencias, ¿verdad? El gobierno considera ciertos supuestos como que el año que viene puede existir una mayor relatividad de paz o como es un año preelectoral probablemente se desembolse un mayor gasto social lo que genere un crecimiento tal vez significativo, por muy mínimo que sea en el PIB, según ellos, pero los organismos internacionales pues al no ver una salida a la crisis política que tenemos desde abril que dentro de poco vamos a cumplir prácticamente dos años, prácticamente todos han caído en el escenario pesimista. Salgado además no ve la recuperación de la economía en 2020 a como lo han manifestado instituciones gubernamentales. No, todavía no podemos. Recordemos que lo que vamos a vivir ya en 2020 también es producto de la secuela de que se cerró el crédito agropecuario este año. Este año el sector agropecuario sufrió bastante debido a que no hubo una gran disponibilidad de crédito debido a como ya la banca había cerrado y por consiguiente una vez que hayan salido los ciclos agrícolas, el de primera, de postrera y el de apante, son los resultados que vamos a observar. Una menor disminución, un mayor aumento en los precios de la producción y probablemente esto tenga un impacto directo en la inflación. La CEPAL se ha mostrado pesimista en cuanto al comportamiento de la economía de Nicaragua. Preven que en este año el PIB será de menos 5 y en 2020 será de menos 2. Noticias 12, Teresa Reyes.